... Bueno, este año para el trigo que se va a sembrar esta campaña, Rizobacter Argentina cuenta con dos excelentes curas semillas, es decir, de alta performance, uno de protección integral como lo es Tenacious, siempre que hablamos de protección integral es porque incluimos no solamente lo que es la molécula fungicida como puede ser el difenoconazole más el metalaxil, sino también que incluimos ya el tiametoxan, es decir, un insecticida perteneciente a la familia química de los neonicotinoides, neonicotinoides de segunda generación, es decir, los últimos insecticidas que se han ido incluyendo en lo que es terápico de semillas, especialmente para el control del complejo de gusano blanco y también tener un control durante el estado de plántula, es decir, los primeros estadios del cultivo sobre lo que es los insectos chupadores o suctores, es decir, que succionan los tejidos vegetales. Además, Tenacious, es decir, llamamos protección integral porque cuenta de dos moléculas fungicidas, también está compuesto por un triasole, es decir, un difenoconazole a una alta concentración y también está compuesto por un metalaxil, es decir, el metalaxil recordemos que viene del Maxime XL, es decir, ya tiene una historia en lo que es los curas semillas y que lo hace diferente al resto de los curas semillas que hay hoy en el mercado. En este caso es metalaxil M, metalaxil mefenoxam, es decir, no se trata de cualquier metalaxil, sino el isómero biológico más activo del metalaxil, con lo cual nos brinda tener una cierta protección de lo que es el control de enfermedades que son producidas especialmente cuando es baja temperatura y alta humedad, especialmente como son el grupo de hongos de homicetes, es decir, fitium, fitoptera y peronospora. Siempre que hablamos, bueno, la campaña pasada fue algo particular, especialmente en cuanto a los patógenos que se dieron, especialmente debido a las grandes precipitaciones y bueno, eso llevó a que haya mucha problemática y que hoy la calidad de la semilla esté muy complicada, con lo cual es más que necesario la utilización de alguno de estos tipos de productos, especialmente el fungicida y si se puede con el insecticida si llegara a tener problemas de insectos de suelo, es decir, para tener una protección más integral. Una de las enfermedades que potencialmente para esta campaña puede ser peligrosa, es decir, todo lo que es el complejo de mancha, ya por lo que les comenté recién, es decir, por las excesivas precipitaciones que se dieron el año pasado, hay alta probabilidad de que pueda aparecer lo que es bipolaris y dreslera. Es decir, en esos casos, para ese tipo de patógenos, ya no van más los tradicionales curasemillas a base de tiran y carvendacin, sino ya tenemos que acudir a una protección más completa y llevándonos a incluir en los curasemillas un triazol, como puede ser el difenoconazole. Recuerdo que el difenoconazole es una molécula altamente efectiva, es decir, para lo que es el control de patógenos, tanto para fusarium como para lo que es el complejo de manchas, y tiene una movilidad excelente, es decir, no solamente que forma el halo protector alrededor de la semilla, sino que lentamente posee una sistemia que empieza a ascender acompañando el crecimiento de la plándula. La recomendación de Rhizobacter para esta campaña es con pinches y tenacios, donde las ventajas sobresalientes de cada uno de los dos productos es, una de las cosas fundamentales de las características técnicas que tiene este producto es la moderna formulación, es decir, posee una formulación diferente al resto de los terápicos, es decir, una vez aplicado no produce desprendimiento, es decir, cada semilla recibe la cantidad justa de principios activos y permite por ahí corregir algunos errores o algunas falencias que pueda llegar a producirse durante la práctica de curado. Además, estamos trabajando con moléculas con mayor aspecto de control, como puede ser el difenocolazole y el metalaxileme, es decir, que no solamente protegemos la semilla de los patógenos que son llevados a través de ellas, sino también que le damos una protección extra, como puede ser los patógenos que se encuentran en el suelo o que están en el rastrojo o que provienen del aire, es decir, gracias al difenocolazole y al metalaxileme nos brinda un poder fungicida o un aspecto de control mucho mayor. Y, bueno, al incluir un tiametoxan, es decir, una molécula con una protección hasta de más de 70 especies de insectos, ofrecemos esa protección integral con el tenacius de tres moléculas actuando en un mismo producto, es decir, con una efectividad superior a los productos que se encuentran en el mercado.